Para ayudarnos a entender un tema, lo mejor es consultar a los que conocen. Ahora vamos a dialogar con... Carla Artunduaga es Directora General del Área de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad. Y la tenemos del otro lado de la línea porque este domingo, 23 de abril, es el Día Internacional del Libro y la ciudad tiene bastantes actividades para recomendarlo. Carla, Joaquín León, y te saludar a Quince. ¿Cómo estás? Hola, Joaquín. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Por favor, un placer de recibirte aquí en el programa, Carla, para hablar un poco de las actividades que se vienen y también un poco de cómo estas actividades se encuadran en la agenda del Ministerio de Cultura de la Ciudad. A propósito de esto, ¿qué es al libro abierto? Bueno, como vos bien mencionabas, el mes de abril es para nosotros el mes del libro en modo internacional, se celebra el Día Internacional del Libro, pero en la ciudad tenemos la Feria del Libro Internacional, así que es una enorme oportunidad para llevar adelante, poner adelante en protagonismo el rol de la red de bibliotecas públicas de la ciudad. Es por eso que desde el Ministerio de Cultura desarrollamos un ciclo que, como vos bien mencionabas, se llama libro abierto y tiene que ver con actividades especiales vinculadas a la literatura que se desarrollando desde el día de hoy hasta este domingo, con uno de los hitos más importantes que vamos a tener este año, que es la reapertura de una nueva sede de la biblioteca más alta en el barrio Mujica, además de tener una programación vinculada a los libros a través de charlas, proyecciones y entrevistas en otras tres bibliotecas de la ciudad, como son la Casa de la Lectura en Villa Tresco, el Parque de la Estación en Malvanera y la Biblioteca Ricardo Vidal de Enrique Coleta. Bien, Carla, queda clarísimo la actividad, digamos, los diferentes lugares donde va a haber actividades durante todos estos días que bien vos contaste, también esta nueva biblioteca que van a abrir. A propósito de lo que venís contando, ¿querés contarnos un poquito más del tipo de actividades que se van a realizar? Por supuesto. Ayer comenzamos este ciclo con la participación de referentes de las bibliotecas de nuestra ciudad comentando justamente sobre cuál es el rol que ejercen estos lugares, que tenemos la fortuna de nuestra ciudad de tener una red muy amplia de bibliotecas en todos los barrios. Son 23 los establecimientos que en este momento están abiertos de lunes a viernes, de 10 a 17 horas, con la posibilidad de que los vecinos se acerquen a retirar libros de manera gratuita. Y esto es un poco lo que también ponemos en valor en estos días. Además, tuvimos la presentación en la jornada de ayer de un libro que se llama Bibliotecas, que editó la Editorial Godot, y contamos con la participación de los escritores María Félez Christoph y Martín Coan que están reflexionando sobre su vínculo con sus bibliotecas desde su infancia hasta su vínculo actual. Y es interesante conocer cómo tanto referentes y escritores se vinculan con sus propias bibliotecas, pero poner el acento en la posibilidad que tenemos todos los vecinos y vecinas de la ciudad de armar nuestra propia biblioteca a través de los libros que están disponibles de manera gratuita. Esto y actividades que tienen que ver con proyecciones de películas, son musicales, como te mencionaba, mañana sábado en el Barrio Mujica, la reapertura de la sede de la Biblioteca Mofalda con espectáculos para los más chiquitos, forman parte de la programación especial que se da en este ciclo para seguir conectando a la comunidad con el hábito de la lectura y, por sobre todo, con los ídolos. Bien. Carla, a propósito de todo lo que venimos charlando, ¿cómo se encuadra este tipo de actividades que ustedes vienen desarrollando en lo que es la agenda de promoción dentro del Ministerio de Cultura de la Ciudad? Bueno, desde el Ministerio desarrollamos desde distintas áreas la promoción de la lectura y la escritura. A nosotros, desde la dirección que a mí me toca tener a cargo, a partir de la red de bibliotecas públicas estamos programando todo el año actividades que vinculan no solo al libro, sino a las editoriales y, por sobre todo, tratando de promover el hábito de la lectura en distintas audiencias. Tenemos programas para las infancias, también desarrollamos ciclos que tienen que ver con la lectura juvenil. El año pasado hicimos un festival que este año tendrá su segunda edición que se llama Leap de Literatura Juvenil, además de tener programas que también convocan a personas mayores a encontrarse en las bibliotecas, pero también a utilizar otros estudios culturales de la ciudad en íntimo con esta agenda literaria. Bien, Carla. Lo que te voy a pedir es, si nos podés decir en dónde, o algún sitio web o quizás alguna cuenta de red social, en donde se pueda visualizar todo el tipo de actividades que se van a realizar a lo largo de estos días, así la gente que nos está escuchando puede orientarse un poco más sobre dónde y qué tipo de actividades va a haber. Bueno, con muchísimo gusto. Tenemos dos redes donde nos pueden seguir. Por un lado, la red arroba bibliotecas de A en Instagram y, por otro lado, en la web en www.benosaires.gov.ar barra bibliotecas. Pueden encontrar no solo la programación de este fin de semana del ciclo al libro abierto, sino también toda la red de bibliotecas en sus direcciones, sus horarios y también la programación que habitualmente ponemos a disposición de los vecinos y vecinos de la ciudad. Clarísimo, Carla. Es lo mejor para este fin de semana, lleno de actividades que proponen y estaremos al habla. Muchísimas gracias, Joaquín. Buenas tardes. Ahí pasó Carla Artunduaga, directora general del área de promoción del libro, bibliotecas y la cultura del Ministerio de Cultura de la Ciudad, contándonos todas las actividades que se vienen en el marco del Día Internacional del Libro, que se festeja este domingo 23 de abril.